hola cáncer cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar sus energías de la economía al principio vamos a analizar tu economía general después ya por grupos esto es una lectura nueva por lo tanto si yo veo que hay hay visitas y este tipo de cosas entonces sí que vamos a seguir haciendo esta lectura una vez al mes y eso y si no pues obviamente no vamos a seguir vamos a ver cáncer en la economía para el mes de noviembre de 2020 por favor que se le viene a cáncer en lo económico para el mes de noviembre en ser sólo unas 20 menos esta lectura es general por lo tanto a lo mejor te aplica el mejor no se te aplica perfecto y si no echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y vemos vamos allá para el mes de noviembre vamos allá el diablo en el medio mira cáncer estamos hablando de una situación que te preocupa bastante al menos este grupo lo que es la economía y este tipo de cosas estamos hablando de que muchos de vosotros estáis a punto de recogerle la cosecha algo sencillamente tienes en mente recogerle la cosecha algo a lo que te has dedicado tiempo energía esfuerzo y todo este tipo de cosas pero que no quitamos el punto de que te preocupa muchísimo aquí hay algunos de vosotros incluso lo mejor que eso habéis llegado a privar de algún tipo de capricho o de algún tipo de cuidado que no sé que te regalabas un tipo de masaje de ir a la pelu o algo así estamos hablando también aquí de algún gasto extra de algún gasto aparte de que algunos de vosotros a lo mejor que vamos a decir a que hay alguien a lo mejor en tu familia o en tu hay alguien aquí alrededor que empieza a gastar o sea que tenemos un signo de cáncer a lo mejor que se privó de algo pero al mismo tiempo hay alguien que gasta pero ocultas ocultas vamos a poner el ejemplo de que a lo mejor si hay aquí una pareja bueno ya que la situación necesita apretar un poquito el cinturón pues yo voy a dejar de ir a la pelu sencillamente el mes este que no me haré esto lo que sea o sencillamente si eres un chico pues no sé algo que te has aplazado pero al mismo tiempo la pareja está haciendo algo ocultas algo algo aquí también te voy a decir signo de cáncer hasta limpieza se hace este tipo de cosas porque porque es que vamos las necesitas cuando ya sea etapa o a lo mejor hasta una habilidad abre energías o caminos lo aconsejo mucho últimamente porque porque a veces uno por su energía de pensar mucho llega a bloquear sus sus caminos cosa que ocurre normal por eso he puesto a la diosa aquí la quita de su altar y la he puesto aquí para que realmente espero que ayuda a toda la gente que la vea en fin cáncer es un tipo eres alguien realmente con suerte con ahora vas a decirme no es que a mí que es que nunca me ha ido bien pero es que te están diciendo que eres alguien realmente luchador eres alguien que puedes con todo lo que se te viene y más pero que también eres alguien con suerte que si yo sé al menos este grupo si tú empiezas a hacer algo te va a ir bien si tú quieres hacer algo te va a ir bien vamos a vamos a tener en cuenta la situación actual que estamos viviendo casi todos pues por lo tanto eres alguien así esta situación de antes porque quizás tú también ayudas a alguien aparte que ayudas a tu madre a tu padre a tu a tu hijo quizás algo así o a lo mejor te dejaron dinero vale porque sí que tengo una energía de dejar o tú dejaste o te dejaron que no estamos hablando de ayudas que vienen del gobierno y tal sino de alguien alguien tu mejor amiga tu hermana tu padre alguien así vale la situación final estamos hablando de un cuadro de espadas sabes lo que tienes que hacer signo de cáncer sabes lo que tienes que hacer pero a veces te quedas demasiado tiempo esperando a que llegue el rato perfecto cuando te dice al mejor la vida a veces es ahora o nunca literalmente o ahora o nunca quizás hay una comunicación que no está llegando se está diciendo todavía le quedan unos 21 días o así desde que estoy haciendo esta lectura por lo tanto podría tardar un poquito más pero que la mejoría sí que va a llegar el consejo que empieces esto claramente es una lectura general tampoco les aplicará por igual a todo el mundo pero sí que tengo una energía de que aquí de comenzar un camino de comenzar una comunicación de comenzar algo algo que tú ya te sabes y que está en tu mente vale por lo tanto tú sabrás de qué te están hablando pero si te quedas esperando a que eso ocurra podrías esperar hasta 21 días mínimo vale vamos a ver ahora por grupos signo de cáncer sol luna hasta simplemente iremos por grupos si empezamos por cáncer que ya está empleado o trabajando cáncer que está trabajando por favor la luna la tumba mira cáncer aquí hay muchos de vosotros como que ves que tu situación económica o vamos a decir a eso a que te lo que te dedicas y obvio esto le ha quedado mucha gente está viviendo cambios muchos cambios cambios profundos que está el miedo ese está el miedo de que por este cambio te lleguen a echar o que te lleguen a corregir tus horas que te lleguen a quitar algo te quiten algún anexo por lo tanto estamos hablando de una situación que está viviendo mucho cambio pero el miedo está allí está allí es una cosa es una incomodidad el mes este de noviembre signo de cáncer te está diciendo cuidado con lo que dices porque quizás tú estás hablando con mucha gente y no sé al mejor al mejor no eres tú a lo mejor tú no vas a criticar pero al final sí que sigue porque sí que hablamos de una energía de reputación aquí por lo tanto tú a lo mejor llegas a decir algo de manera normal pero se puede contar con que no era normal tú has llegado a criticar a este tú has llegado a criticar a lo otro cosa que podría llegar a empeorar tu estado de ánimo y suficiente estás viviendo ya te está diciendo que te da la sensación de que tú no vas a poder con esta situación te da la sensación de que en el sitio en el que estás no va a superar estas 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 condiciones que estamos viviendo que está viviendo todo el mundo vamos a ver cáncer que está trabajando el desenlace final pero al final sale el sol la que quería salir y que se ha quedado ahí así que la he sacado yo la carta del sol todo va a estar muy bien signo de cáncer todo va a ir realmente bien todavía te queda tiempo en ese sitio en el que estás sencillamente es lo que te digo evita las charlas evita todo este tipo de cosas y si hay gente que está hablando de ti tú hazte como que ya está no pasa nada no te metas en cosas porque eso podría revertirse que significa pues es lo que he dicho antes a lo mejor tú sencillamente vas en plan porque dices esto de mí o esto que no es de verdad y al final podrías tú llegar a ser el el brujo la bruja de esta historia la situación va a ir muy muy bien realmente muy bien con cierta dificultad en ese sitio en el que tú estás cosa que es normal lo que no es normal es que te venga a decir yo toda esta arte de perlas pero si podría llegar a haber algún tipo de complicación pero que a ti no te va a afectar me alegro muchísimo signo de cáncer y espero que esto le aplique a todo el mundo al menos este final feliz vamos a ver ahora cáncer que está buscando empleo o trabajo cáncer que está buscando empleo o trabajo cáncer quizás muchos de vosotros lleváis tiempo tiempo buscando o trabajo algo así quizás que no estás buscando desde hace tiempo pero sí que se te está haciendo difícil llevar esta situación si te está haciendo un poquito pesada te está diciendo que no pasa nada o al mejor todas las ofertas que te llegan están en una ciudad lejana en algún tipo que hay mucho movimiento que tengas que coger la moto el coche lo que sea cosa que podría llegar a afectar a tus horarios de descanso y todo eso tenemos aquí una energía un tantito de ansiedad pero bueno mira aquí también tenemos un grupo de cáncer que no puede estar ni trabajando ni nada de eso por qué pues que porque a lo mejor está malito que sufre de algún tipo de dolores porque sí que tengo a la energía de la encamarse pero desde hace mucho tiempo ya desde hace mucho tiempo pero que también que tenemos aquí un grupo que realmente lo que te puede son tus emociones y esa energía que he dicho antes de estar agobiados normal que este es como tal pero te está diciendo que puedes mejorar esta situación puedes revertir esto y puedes hacer de esto algo mucho mejor hazte limpieza sin falta hazte limpieza es ahora mismo no cuando ya tengo que hazte algún tipo de limpieza espero que también hazte algún tipo de velita abre caminos o algo así la necesitas algún tipo de ritual si tú me dices es que tu energía está muy baja porque este grupo tiene una energía bastante baja no todos obvio pero muchos me dices que no voy a poder o que los rituales a mí no me salen pues le pides a alguien que se dedica a esto o que sepa de esto y que te haga algún tipo de limpieza de ritual de lo que sea porque la situación es poder es que va a mejorar mucho más a saber a la que te hagas algo vas a saber de algún amigo alguna amiga que te va a decir de algo y que lo vas a que lo vas a a pesar de que la situación al principio pues es normal es obvio porque te estás acoplando te estás adaptando pues la situación al principio así asa pero va a ir muy muy bien pero necesitas hacerte algo no todo el mundo obvio pero un gran grupo de este de esta gente de cáncer que está buscando o trabajo o empleo necesita eso vamos allá vamos a ver ahora cáncer que tiene algún tipo de negocio vamos allá como le va a ir en los estudios de noviembre de 2020 tenemos aquí a un hombre la cruz mira aquí tenemos a alguien que tiene que ver con tu negocio ya sea un empleado ya sea el chico que te contesta los emails ya sea lo que sea que hay alguien que realmente aquí hay alguien en tu negocio si tú si tú estás a cargo de gente eres jefa jefe lo que sea que hay alguien que está haciendo mal uso de sus recursos por ejemplo que tú hay un chico una chica que se ocupa de abrir ese lugar ese negocio por la mañana pues llega tarde hay alguien que no es súper amable con la gente hay alguien que no está haciendo bien su labor aquí hay alguien que por su culpa podrías estar viviendo algún tipo de pérdida vale económica y que no es nada más eso que también es la reputación pero sí que recientemente ha habido algún tipo de pérdida en recientemente ha habido algún tipo de pérdida la montaña mira cáncer yo lo que te voy a decir quiero que veas que todo el mundo estamos igual todo el mundo está igual con esta situación quien hasta antes de esto del bichito la gente iba más o menos pues normal en general pero después de eso la situación aquí se afectó bastante signos de de cáncer aquí me está hablando de una situación de aislamiento ya sea por elección ya sea por obligación por todo eso que está ocurriendo pero sí que nos está hablando de que aquí hay alguien que está haciendo que esta situación sea un poquito más difícil también veo como signo de cáncer cuidado con tus emociones porque este mes de noviembre espero que no le aplique a nadie realmente podrías estar viviendo una situación de bastante agobio un robo también cosa que podría enviarte a estar unos días en reposo porque no puedes no puedes con tus emociones tus emociones es que te afectan cáncer es pura emoción si tu salud no está bien emocional tú la física tampoco así que signo de cáncer habla con alguien que hay a tu alrededor que está diciendo que realmente hay cosas que podrían ir a mucho mejor podrían ir a mucho mejor sencillamente como que te está diciendo no te relajes por muy mal que estés tú piensa que todo tiene un arreglo habla con alguien y más aquí alguien que podría ser por redes o al mejor tú tienes que amplificar un poquito este tipo de negocio lo que tú es que te dedicas a empezar a vender por una web o lo que sea porque eso podría ayudarte muchísimo y si no busca algún tipo de gestor busca lo que sea aquí si tú buscas ayuda te va a ir la mar de bien vale signo de cáncer realmente la situación actual está un poquito así hasta pero podría mejorar repito podría mejorar quédate con lo positivo cáncer esto ha sido tu lectura si te gustó yo te invito a que le des a like si no te has suscrito aún yo te invito a que lo hagas mil gracias y hasta la siguiente lectura chao